La vida de Wilmer transcurre entre dos labores valiosas y admirables. Su jornada inicia a las 3 de la mañana primero como operario de aseo en la localidad de Suba, a donde llega después de dos horas de recorrido en bus desde su casa en Ciudad Bolívar. Yo creo que lo principal para manejar los dos es hacer las cosas con amor, con dedicación, porque sinceramente a veces el tiempo ni alcanza, a veces no me alcanza el tiempo cuando yo llego a la casa, me acuesto muy tarde. Cuando termina su turno, comienza su otra labor, ser papá. Wilmer es padre, cabeza de familia, cuida solo a su hijo desde que éste tenía ocho meses. Con esfuerzo y amor lo ha sacado adelante y para ello no le ha hecho falta tener una pareja ni muchos recursos. Lo he creado solo porque me lo dejaron y vuelvo y ha sido mi motor. No he dicho, como que dejaron para que yo lo creara, pero él es el que me ha creado, el que me ha enseñado. Yo te amo, yo te quiero. Como él mismo lo describe, su día se basa en trabajar, cocinar y hacer tareas con su hijo, pero no lo menciona con agobio. Al contrario, es un padre ejemplar y orgulloso de hacer las cosas bien. Cualquiera no crea, pero cuando uno crea, o sea, se siente, se siente el cambio, ¿sí? Cuando uno crea, cuando uno nos está creando a ellos, siente que no está actuando mal, siente que el tiempo no está invirtiendo mal. Su tiempo vale. Cada instante que está con ellos, vale. Y pues para todos estos padres que han luchado por los hijos, lo único que les puedo decir es que sigan guerrero, sigan guerrero. Lo que está allá no es fácil, pero vea, nosotros al lado de ellos nos volvemos inmedicibles y guerrero. En medio de la celebración del Día del Padre y después de ocho años de lucha diaria, Wilmer deja este mensaje a otros hombres que, como él, llevan a cuesta la crianza de sus hijos, soportados en el amor y la voluntad. ¡Gracias!